Somos Aldo y Rodrigo, amigos de toda la vida y socios en el Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores. Hace poco nos cambiamos de casa a una oficina nueva en Providencia, con un baño que deja bastante que desear. Y con la ayuda de Esteto queremos que nos acompañen a revisar el proceso de renovación total de este espacio. Esta casa tiene detallos arquitectónicos muy notables, como cielos altos, pisos de madera, parqué, ventanas y puertas de madera. Pero el baño ha estado igual hace más de 50 años. Eso quiere decir que tiene los mismos artefactos color beige, una puerta que no cierra y muchas, pero muchas capas de pintura en la cerámica. Ahora me toca buscar los productos para remodelar el baño. Así que voy a la oficina de Mosaico a revisar toda la línea de productos para poder comparar y ver en vivo la mejor entonadía. Esteto es una de las marcas de Mosaico y nos encanta porque tiene modelos innovadores full estilo y a precios muy accesibles. Además de terminaciones tienen las últimas tendencias, como dorado y negro onyx, colores que solo se encuentran en Esteto. Me encanta y lo mejor es que es fácil de encontrar en las principales tiendas de retail. Conoce toda la línea de productos en Esteto.cl y en las redes sociales de arroba Estreto y en bajo Chile. Escogimos la nueva línea de Dorado Estreto porque amamos el dorado y además es una terminación que marca tendencias. Comenzamos la remodelación con un plan de diseño que trabajamos junto con el equipo, donde buscamos mantener el encanto de una casa antigua, pero con todas las comodidades modernas. Para ello partimos por buscar referencias e inspiración y luego le damos forma a todo en una maqueta 3D. De esta manera podemos ver cómo todos los elementos funcionan en conjunto. Vamos a utilizar porcelanato en pisos y muros y en la parte superior vamos a aplicar papel mural para darle color y textura. Una vez que aprobamos el diseño nos ponemos manos a la obra y cuando digo nos me refiero a nuestro maestro, obvio. Para poder instalar el banitorio tendremos que mover algunos centímetros el inodor, para ello vamos a tener que picar el suelo. Los maestros rápidamente desarman el baño antiguo, de ahí lo único que vamos a mantener es la tina, así que tienen que sacar todo. Ya cuando vemos el sanitario y el banitorio instalado es una señal de que falta muy poco para haberlo terminado. El banitorio es flotante y se puede instalar perfectamente tanto en tabiques como en muros sólidos. Solo se necesita tener las direcciones precisas y el reforzamiento adecuado. Siempre los accesorios nos ayudan a completar el espacio. En este caso escogimos la línea negra de estreto que es el complemento perfecto para el orado. El papel mural le da mucha personalidad al baño. Muchos nos preguntan si acaso se puede utilizar papel o no en los baños. La respuesta es sí, siempre y cuando sea engomado y tenga mucha ventilación. Por supuesto que la grifería dorada es la cereza de la torta. El baño poco a poco comienza a tomar forma cuando ya vemos los materiales instalados. La grifería dorada es diseñada en Chile y está aprobada para funcionar bien acá, donde el agua es especialmente dura. Después de varias semanas de trabajo el baño finalmente quedó listo y quedamos felices con el resultado. Ojo, que no es necesario que todo tenga la misma terminación. Lo importante es que haya una paleta de colores uniforme en todo el espacio. Este porcelanato cuadrado nos permite instalarlo de manera discontinua, lo que le da mucho más interés visual. Para el piso escogimos un porcelanato gris que disimula perfecto las manchas. El nuevo sanitario de Estreto es mucho más eficiente con el uso del agua y consume mucho menos litros en cada descarga que el que teníamos anteriormente. Era muy importante para nosotros tener un baño que fuera práctico y fácil de mantener. Antes teníamos uno que era muy anticuado, pero ahora se ve de revista. Por lo tanto, vamos a tener que dentar a picar. Quedamos pero felices con el resultado. Y la micro también. No, es que le hice así. Pero le hice así. Así es, así es.